y que a su vez es una tremenda oportunidad para poder emprender. Hoy día considero que en Venezuela emprender es casi que una obligación. Es que nosotros nos convirtamos en nuestros propios jefes y líderes de nuestro negocio. Pero ¿cuáles son los beneficios en las diferentes, digamos, etapas? Desde la parte del trabajo, desde la parte de pareja y de la parte profesional. Fíjense, las personas que nos están oyendo en sus casas en este momento, que estamos seguros que muchos tienen dificultades que están enfrentando. Una familia tiene que ser un equipo, tiene que ser una empresa en sí misma, tiene que aplicar ese concepto y ver qué recursos tiene, qué talentos tiene y distribuir esos talentos, estamos hablando de una familia, para alcanzar sus objetivos. Y muchas veces la creatividad es fundamental. Tú nombraste a unos innovadores de orden mundial, pero en Venezuela también los hemos tenido. ¿Por ejemplo? Estamos en un canal de televisión que fue fundado hace muchísimas décadas por un grupo empresarial importante que ha sostenido ese crecimiento durante décadas y siempre ha sido innovador. El caso de Miss Venezuela es un caso de negocios de orden mundial. Muchos países copian ese modelo de negocio porque saben que es exitoso. Entonces aquí tenemos nuestros propios Bill Gates y Steve Jobs, los tenemos en Venezuela y así hay muchísimos emprendedores que con todas las dificultades que tienen en este momento el país lo están haciendo. O sea, tenemos nuestros propios héroes nacionales. La idea, por ejemplo, de nuestra iniciativa de Gerencia para Todos es que resaltemos esos valores, veamos hacia allá y modelemos esas conductas exitosas. Claro, todos somos unos Bill Gates dentro de nuestra mini empresa, ¿no? Yo soy empresaria y sé realmente que no es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Yo quisiera saber cuando, por ejemplo, el empresario o el emprendedor tiene la fórmula, supuestamente, para ese éxito dentro de su empresa, tiene la materia, tiene los recursos, pero no es catalogado como un buen gerente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, muchas veces tenemos éxito o tenemos un fracaso y no sabemos por qué. La idea es que podamos examinar por qué tenemos éxito o por qué fracasamos. Vamos a hablar de marketing, de mercadeo. Hay unas famosas cuatro P, que son el producto, el precio, la promoción y la plaza o distribución. Cuando tenemos un buen producto, hablando que tenemos, por ejemplo, actores, talento nacional, tenemos un buen producto, pero ese producto no está bien pulido. ¿Hulido? Pulido. Ok. Primero, el producto tiene que tener unas características fundamentales, fuertes. Después vamos a promocionarlo, vamos a comunicar que tiene ese producto. En el mercado que corresponda, en la plaza que corresponda, al valor o precio adecuado. Cuando digo precio, hablo de valor, no hablo del valor monetario, sino de la valoración que debe tener ese artista, artista plástico o artista de cualquier índole. En este caso que estamos hablando de actores. Hay ejemplos venezolanos, hablando de los Bill Gates venezolanos. Hoy hay un caso del señor Edgar Ramírez, es un caso de negocios, digno de emular. Es un producto interesante, un actor que habla varios idiomas, ahorita tiene una producción interesante. Nosotros también hacemos investigación de esto. Al venir al programa investigué un poco sobre el tema artístico, porque nos parece que es un mercado ultra competitivo. Ustedes tienen muchísima competencia. Sí, claro que sí. Entonces,